La incertidumbre y las caídas se han apoderado del IBEX 35 en las últimas jornadas. Si bien el selectivo ha reducido hoy sus pérdidas y ha cerrado la sesión prácticamente plano, ha encadenado la que es su sexta jornada consecutiva en negativo. Concretamente, el IBEX ha perdido un 0,02% hasta los 10.228 puntos en un día en el que se cumplen 10 años de sus máximos históricos marcados en los 15.945 puntos. Especialmente mal lo ha hecho hoy Melia Hotels, que ha sido el valor que más ha caído tras ceder un 2,42% justo antes de presentar resultados al cierre del mercado. Tampoco lo ha hecho bien IAG, que ha perdido un 2% y también Técnicas Reunidas ha caído un 1,7%. En el lado opuesto, en el lado de las ganancias, Indra ha sido el valor que más ha subido tras avanzar un 3,8% después de presentar unos resultados que han cumplido ampliamente con las expectativas del mercado. En la parte alta de la tabla también le han acompañado Mediaset, que ha avanzado un 1,89%, Siemes Gamesa, que ha rebotado hoy un 1,88% después de las pérdidas registradas ayer y también AENA, que ha subido un 1,82%. Esto es todo, pueden seguir informados en bolsamanía.com.